Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Con quien recibimos al técnico, un técnico ganador clásico. Es así, de la sub-17 hablamos de Santiago Spasandín, que logró la victoria 2-1 en el clásico con goles de Jonathan Dalmas y Emiliano del Pino. Un Santi Spasandín que formó con Felipe Bianchi, Lautaro Vázquez, Pablo Calione, Tomás Viera, Ezequiel Píriz, Tiago Elguera, Jonathan Dalmas, Tayel Viera, Francisco Brenner, Gonzalo Petit y Pablo Lúñez. Fue el once que puso Santi Spasandín en un Nacional que va segundo con 38 puntos a un punto de Danubio, que tiene el 39, con 17 partidos jugados. Bueno, vamos arriba, Santiago. Felicitaciones por un nuevo clásico ganado como técnico de Nacional en esta categoría sub-17. ¿Cómo andás? Bueno, buenas noches para ustedes. Muchas gracias por el llamado y la verdad que estoy muy contento. Sí, me imagino, Santi, porque bueno, este tipo de partidos marcan, ¿no? Y siempre son los que, la gran mayoría de los socios e hinchas, uno puede pasar fin de semana tras fin de semana, jugás contra Cerro, jugás contra Defensor, capaz que tienen otra relevancia, pero jugás y el que la gente mira y ve cómo salió y lo pasan por la tele y por lo que significa es el clásico. Por lo tanto, me imagino que no es un partido más para vos como técnico y para tus dirigidos. No, sin duda que no. Todos esos condimentos que muy bien enumeraste, sin duda que hacen que sea un partido especial, por lo que significa, y también por la trascendencia que tiene, no solo por el tema de los medios de comunicación, sino también aparte que últimamente están siendo televisados en vivo, al menos los del sábado fueron televisados en vivo, y eso también hace que la repercusión sea aún mayor, ¿no? Sí, 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 realmente, bueno, y lo pudimos ver, porque también, lamentablemente, por esto de las restricciones de poder asistir, el hincha y socio no puede ir. Entonces, bueno, que lo pasen por la tele, creo que está bueno para poder opinar y poder ver también a los jugadores cómo van formándose, cómo van creciendo en este tipo de partidos, ¿no? Vos también se lo transmitís como técnico a tus dirigidos como un partido especial, ¿cómo lo manejan desde el punto de vista de la importancia de un clásico nacional? En estas edades, en sub-17, ellos ya tienen bastantes clásicos jugados, y ellos son conscientes de la importancia que tienen, por sí solo es motivante, o sea que lo que hacemos en la semana básicamente es poner foco en la preparación, en el plan de partido, cómo queremos jugarlo, y no tanto en lo emocional, porque sabemos que tiene ya por sí el clásico genera esa ansiedad y esa motivación, entonces queremos también un poco estar más tranquilos y prepararnos de la mejor manera, y sí, obviamente, después, por lo que significa el partido con la chiquilinesa, ya de por sí no más, le genera una motivación extra, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? También con la, obviamente, con la responsabilidad de parte de ustedes en el cuerpo técnico y de los jugadores, que no es un partido más tampoco, ¿no? No, no, claro, es más, nosotros por suerte con esta generación estamos peleando el torneo y también los tres puntos eran muy importantes para poder seguir con expectativas de pelear el torneo de apertura, o sea que también, nada, se sumaba a eso también, o sea, ni que hablar de la importancia del clásico. A ver, Santi, esta generación realmente viene haciendo una escalera muy buena, ¿no? Vienen siendo campeones, vienen ganando clásicos de todos colores, en esta generación está Tiago Helguera, que ya tiene minutos en primera, y que bueno, ya lo hemos visto y que está integrando el primer equipo. Contanos un poco cómo ves esta generación de cara al futuro, porque si bien todavía son chicos, ya tenés a un jugador en primera, ¿no? Y hay una gran expectativa de todo el club en esta generación, más allá de que en cada categoría siempre hay jugadores a destacar. Acá hay una especie de, yo no sé si compararlo con aquella generación que integró el Morro García, Coates, Mauri Pereira, donde llegaron varios jugadores a primera y todos juntos, ¿no? Y llegaron a jugar en primera todos juntos. No sé si sentís vos, hoy como técnico también de esta categoría, la misma expectativa de que esta categoría termine, bueno, varios de estos jugadores llegando a primera en conjunto. Bueno, lo primero con relación a Tiago, fue el clásico, el otro día fue el primer partido que jugó con nosotros en el año, porque como muy bien decís, él es jugador de primera, y aprovecho también a agradecer a Álvaro Gutiérrez, a su cuerpo técnico y a Santiago Aramajo, porque también ellos vieron la posibilidad de que era un partido que podía potenciar a Tiago, por lo que hablábamos anteriormente, lo que significa y la trascendencia, y bueno, también apoyaron para que él bajara a jugar y permitieron que bajara a jugar. Y bueno, sí, a ver, es difícil proyectar, porque el fútbol es muy dinámico, pero sí hay muchos futbolistas con mucho potencial en esta generación y también en otras generaciones, y esperemos sin duda en nuestro sueño que en algún momento todos puedan tener su posibilidad de jugar en el primer equipo nacional y potenciar desde el punto de vista deportivo, como lo han hecho siempre los juveniles del club, al primer equipo, y que el primer equipo pueda conseguir logros a nivel local e internacional. Ese es un poco el sueño de todos los que trabajamos en formativa. Esta generación en un momento llegó a tener como 10 o 11 citados a la selección uruguaya, yo no sé hoy cuántos se están teniendo, pero llegaron a tener 10 o 11 citados a la selección. Sí, creo que fue en selección sub-15, que al final no jugó por el tema de la pandemia, y en el proceso sub-17 hubo varios citados, no llegaron nunca a ese número, sí en sub-15, pero sí, más allá de las citaciones de la selección, hay muchos jugadores con mucha proyección, y la verdad aparte que es una categoría que tiene ganas de aprender y mejorar, y les encanta el fútbol, o sea que hay un montón de condimentos que auguran un buen futuro para ellos. Bueno, Santi, acá te habla Gonzalo, las gracias por estos minutos en Pasión Ricolor, y bueno, fijándome la tabla de sub-17, vemos que Danubio tiene 39 puntos, que Nacional tiene 38, Defensor Torque 36, y Peñarol 33, es decir que fueron tres puntos también fundamentales, como para dejar un poco atrás a Peñarol, creo que faltan dos fechas para la formativa, para que termine. Sí, exacto, faltan dos fechas para la financiación de la apertura. ¿Cómo la ves para esta recta final? Bueno, la verdad que ha sido un torneo para nosotros atípico, porque como se jugó el sudamericano sub-17, y nosotros teníamos afectados jugadores a la selección, bueno, obviamente que no fuimos el único equipo, también Defensor, Peñarol mismo, jugamos gran parte del torneo sin esos jugadores de selección, la verdad que el grupo, el colectivo, hizo una campaña bárbara para también disimular las bajas y poder mantenernos en la pelea del torneo, Danubio la verdad que hizo un campeonato bárbaro, y la verdad que es un muy buen equipo, y bueno, vamos a ver qué pasa en estas dos fechas. Lo más importante, obviamente, va a ser el partido el fin de semana, tenemos algunas bajas. ¿Contra quién jugamos, Santi? Contra Allion, en los séptes. Que va séptimo, con 29. Sí, Allion, la verdad que viene, es un equipo de los nuevos, entre comillas, formativas, que están trabajando muy bien, y son muy competitivos. Bien, y con respecto al clásico, que Nacional ganó 2 a 1, ¿qué cosas destacás de este triunfo? Más allá, obviamente, del resultado, ¿con qué cosas te quedás, y con qué cosas decís, bueno, tenemos que seguir trabajando como para seguir mejorando el equipo? Bueno, la verdad que nos dejó muy contentos del rendimiento del equipo. El resultado en sí no marcó la diferencia de lo que fue en la cancha, el rendimiento, y bueno, fueron dos tiempos bien diferentes. El primer tiempo lo dominamos ampliamente, y merecimos quizás irnos con algún gol más de diferencia. Y el segundo tiempo, ellos, es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, y bueno, también movió un poco el banco el entrenador de Peñarol, y puso jugadores más físicos y fuertes, y bueno, no es que nos metieron adentro del arco, pero sí jugamos más en campo nuestro, sin sufrir en realidad ninguna chance de peligro clara, el partido estaba controlado, e incluso hasta de contraataque pudimos aumentar la diferencia, y bueno, al final terminamos con una pelota en el área por una falta basal ahora, algo polémico, pero bueno, cosas que pasan, siempre hay cosas para mejorar, nosotros en ese aspecto siempre tratamos de remarcar las cosas que se siguen haciendo bien, y las cosas que tenemos para mejorar, para poder seguir creciendo como equipo, individualmente, pero quedamos muy conformes, la verdad, con los chiquilines, porque fuimos, digamos, lo que somos habitualmente, y eso nos deja contentos, realmente en estos partidos, que como hablábamos al principio, lo emocional, pesa mucho, por suerte, como se han jugado mucho ya, en estos últimos años, ellos ya están más adaptados, y pueden realmente jugar como ellos son habitualmente, no que los afecte, digamos, todo lo emocional, y también ayudó, ni que hablar, el que se jugara en una cancha, muy buena, como es el Parque Palermo, con piso de CEP sintético, también eso para el espectáculo, para los chiquilines, para todo, fue muy positivo, Y eso también sumó, porque en Nacional también entrenan canchas de CEP sintético, ¿no, Santi? En los CEP. Sí, hoy, la verdad, hoy en día tienen, la mayoría de los equipos tienen canchas de CEP sintético, por suerte, incluso, bueno, Peñarol inauguró hace poco, una cancha de CEP sintético, o sea, que ellos también entrenan, eso ya, la verdad que, en una época era ventaja, porque nosotros fuimos los primeros, pero hoy en día, ya casi todos tienen la oportunidad, ¿no? Claro, profe, este, desde el punto de vista, de, como en tu rol de director técnico, ¿no? A ver, mañana vamos a tener nuevamente a Fernando Curuchet, este, vamos a seguir destacando, este, esta jornada positiva clásica de formativas, y hasta Val Alonso, técnico de la, también viene el Taba, bueno, hoy queríamos hablar contigo acá en la, en la radio, este, vamos a hablar con algunos gurises también, pero bueno, la otra vez cuando hablábamos con, con Curuchet, y creo que contigo también, este, Santiago, siempre hablamos de que, de que bueno, hay una línea, ¿no? Una línea de juego, o de intentar ir por, por, por un mismo lugar, desde el punto de vista de, de, de la dirección técnica, de lo que se le inculca en cuanto al juego, a todos los gurises de, de las diferentes categorías, pero con cada, cada entrenador con su sello, cada entrenador con su librito, cada entrenador con su impronta, que eso, desde nacional, no lo, de alguna manera, no lo inhiben, ¿no? Este, desde ese punto de vista, ¿cuál es el, el sello, la impronta de, de Spaz Andín, que vos creés que, que, que bueno, que, que tenés como, como director técnico, de, este, para, para esta categoría que, que viene desde, desde la sub-14, ganando campeonato y clásicos, ¿qué creés que vos le, le, le podés aportar, o le estás aportando, desde, desde tu, desde tu rol, y desde, de alguna manera, de lo que más creés vos que, que te destacás, ¿no? Este, sé que es difícil hablar de uno, pero, pero está bueno hacer un, por ahí, un autoanálisis de, de cuál es tu, de alguna manera, tu fuerte, tu fortaleza también como entrenador. No, bueno, a ver, nosotros, este, lo que intentamos es, dentro de esa línea, este, marcada que, 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 que el club exige, por, por ser un equipo grande, y, y por tener, este, buenos futbolistas, ¿no? De, de ir al frente, de, de buscar ser protagonista, este, con la pelota, tratar de estar, este, generar muchas situaciones, de gol, este, llegar con, con mucha gente al área rival, tratar de estar lo más lejos de nuestro barco posible, de la mayor cantidad de tiempo, este, y bueno, en eso, en ese proceso de, que se genera desde los, de entrenamientos, son hábitos que se generan en el entrenamiento, intentamos, este, que, que los chiquilines, este, puedan desarrollarse y mejorar, este, dentro de esa identidad colectiva, y, y alcanzar su máximo potencial, ¿no? Después, creo que, que una de las fortalezas es, justamente, es el, digamos, el compromiso con el, con el proceso, de, de enseñanza y aprendizaje que, que tenemos con los chiquilines, eh, somos exigentes, pero porque también entendemos que, 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 que es lo que, digamos, la, la actividad cuando la encaramos, cuando nos comprometemos con algo, debería, debería ser así, ¿no? Bueno, parte, digamos, de los valores que, que comulgamos y que predicamos en el día a día, ¿no? Este, compromiso, el respeto, este, el compañerismo, bueno, etcétera, este, y, y tal, básicamente eso, ¿no? O sea, yo intento que, que, que esa, que esa identidad que buscamos sea reconocible, y que ellos se sientan, eh, cómos y, cómos y la disfruten, y, y bueno, como les decía, ¿no? Que, este, lo que hagamos, lo hagamos juntos, o sea, cuando atacamos, atacamos todos, y cuando defendemos, defendemos todos, este, que eso es otra de las cosas también, que uno, eh, siempre hace hincapié, ¿no? O sea, la solidez como equipo en, 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 en todo momento, ¿no? O sea, no hay jugadores que, que se destaquen porque solo ataquen, o hay jugadores que, que están solo para defender, ¿no? Digamos, este, un poco lo que, lo que, lo que te demanda el fútbol de él, el fútbol internacional, que, para eso es un poco lo que, este, trabajamos en la formativa, ¿no? Para, para formar jugadores de nivel internacional, este, y bueno, ese es un poco el mensaje que dio Fernando, de que llegó al club, y que estamos todos, este, atrás de eso, ¿no? Claro, y, y te pica el bichito de, de, de tu rol de profe también, ahí con, con este, con los profes que, que me imagino que tenés ahí en, en el cuerpo técnico. No, no, en realidad, no, o sea, ni que hablar que, que la formación, este, ser aparte profesor de educación física, este, fue un, para mí muy importante, por, este, por, porque me apoya, me sirve para el rol de entrenador, ¿no? Pero, pero, básicamente en realidad, este, el foco, lo, lo tengo en el rol de entrenador, y lo disfruto muchísimo, y, y sí, nos apoyamos en los colaboradores, este, para, para mejorar las propuestas de entrenamiento, y, y, y bueno, el trabajo en equipo creemos que es fundamental, este, pero no, la verdad que no, no, no es algo que tampoco me, hablo más de fútbol que otra cosa. Claro, porque bueno, para todos los que nos están escuchando, comenzaste como preparador físico en Nacional, hiciste una carrera, de profe, ¿cuánto tiempo estuviste preparado físico? Bueno, fueron, sí, pasa que yo en realidad tuve varios roles, pero, sí, como profe, ahora no recuerdo memoria, pero, este, yo hace, este año 19 en el club, y, bueno, que hayan sido, así, nueve, diez años en el rol de profe, este, y bueno, yo que no fui futbolista profesional, este, también, me sirvió mucho para, para, para tener, hoy en día poder ser entrenador, ¿no? en haber estado esos años de experiencia, este, como colaborador con diferentes entrenadores, que, que me ayudaron muchísimo, este, y bueno, está, básicamente para, para poder ser el entrenador que soy hoy también, ¿no? 19 años en el club, ¿no? ¿Qué le parece? Estás ahí, este, queriendo emular al profe Moreno, este, que hace, ¿cuánto está el profe Moreno? O sea, es una eminencia, ¿no? El profe Moreno, no sé, ¿cuánto hace? El profe está, está fuera de concurso. Fuera de concurso ya, ¿no? Treinta y pico de años, no sé, si creo que me quedo corto, este, pero bueno, realmente, bueno, toda una trayectoria ahí, este, haciendo, eh, en Nacional, profe, este, que bueno, yo te sigo diciendo profe, ¿no? este, hace treinta y dos años que está Julio Moreno. Treinta y dos, bueno. En dos mil diecio, en dos mil diecinueve le hacíamos una nota, a Julio Moreno, que decía, veintiocho años trabajando. Y bueno, ¿qué te parece? Este, pero bueno, diecinueve años de los cuales, bueno, este, ya has podido tener esta carrera de director técnico, ¿hace cuánto de director técnico, Santiago? Eh, este creo que es mi año ocho. Claro. Sí, por ahí, ocho, nueve, la verdad, ahora en la memoria de eso no me acuerdo, pero empecé con la generación dos mil, este, con Franco, la generación de Franco Israel, Sanabria, Que es lo tío, viste pasar a todos, viste pasar. Sí, sí, la verdad que hemos tenido por suerte, este, la oportunidad de trabajar con, con, este, con varias generaciones, con chiquilines espectaculares, este, y familia bárbara, así que, recontra agradecido, como siempre, al club que me, que me dio la oportunidad, y, y también a los chiquilines, ¿no? Por, por la confianza de, que siempre ellos han, han, me han brindado, ¿no? Y me imagino que, que en todos esos años habrá, habrá visto, habrás visto muchos, y en alguno capaz que vos decís, pa, este no, 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 no asomaba tanto, y de repente explotó, como otros que capaz que la rompían, y de repente se quedaron, ¿no? Eso pasa también. Sí, sí, eso, este, imaginate en 19 años, trabajando en el fútbol formativo, hemos, hemos visto de todo, este, sin duda que hay, un montón de imponderables, este, que terminan definiendo si un futbolista termina siendo promovido o no al fútbol profesional, este, y bueno, hay muchos que han, son profesionales y no han jugado en el nacional, y, este, y no son tan conocidos, y bueno, y hay otros que sí que tuvieron, este, la fortuna de jugar en el primer equipo, pero sí, este, ha pasado de todo, hemos visto de todo. ¿Sabés quién es un gran oyente de Pasión Tricolor? Este, que nos escucha desde Nueva Zelanda, siempre lo está escuchando, Luciano Isola, ¿eh? ¿Te acordás de Luciano Isola? Claro, claro, al lucho lo tuvimos en, en su 19, con, con Rudy, este, un valorazo. Y fue capitán de, de tercera división, también. Sí, sí, Campeón. Sí, Y que bueno, y que la otra vez hablando con él, la otra vez dijimos, vamos a hacer una nota, porque está bueno también pasar un mensaje, ¿no? De que él, él ahora se está por recibir, está trabajando, está, está por recibirse, y bueno, también este, paralelamente al fútbol, este, pudo prepararse, pero todo indicaba como que iba a llegar a primera, que, que tenía todas las condiciones, o sea, era figura en tercera, era capitán, y bueno, y no, 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 no se le pudo, no se pudo asentar, ¿no? En el fútbol de primera división, y bueno, y terminó dejando, y bueno, hoy está laburando, está siguiendo a Nacional, nos escucha, bueno, está en Nueva Zelanda, ahora, este, le mandamos un abrazo, pero bueno, como esos casos debe haber muchos, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí, este, y bueno, sí, son cosas que pasan, el fútbol es, es así como le decía hoy, es muy dinámico todo, y, este, pero bueno, en el caso de Luciano, como muchos chiquitines, este, obviamente que, no, la vida no es solo el fútbol, y pueden forjar su futuro, este, en otras actividades, y por suerte tenemos muy buena relación con, con todos los chiquitines que han pasado por el club, y estamos en contacto con muchos de ellos, y nos alegra verlos crecer, y formar familia, y bueno, y también, este, reconocer que cuando pasaron por el club, este, ese pasaje por el club les sirvió para, para ser mejores personas, y, y nos recuerdan con, con cariño y afecto a, a toda la gente que trabajó con ellos, y los ayudó durante ese proceso. Claro, claro, eso también es importante, ¿no? El fútbol, el deporte, un equipo, un deporte colectivo como el fútbol, este, integrar grupos, este, te, te, te aporta muchas cosas para, para la vida, para cualquier actividad, sin ni que hablar, así que, que bueno, Santiago, en tu nombre, las felicitaciones a todas las U17, por este triunfo clásico, por dos goles a uno, y bueno, estaremos atentos a ver si, si se nos da el campeonato, que estamos, que estamos peleando, así que, que un abrazo grande, y bueno, gracias como siempre por esta, por esta charla. Bueno, gracias a usted, dejame Javier Gonza, este, mandarle, este, al final un abrazo grande a, a la familia de José, a José, a la familia de José Fuentes, a Martín, que supimos conocer en, en formativas, este, que él integró una de las coordinadoras de juveniles, y tenemos muy buena relación con él, este, y bueno, este, obviamente que nosotros estamos dando fuerzas, este, y esperamos que, que todo salga adelante, este, y que José pueda estar bien de vuelta con, con la familia, este, y estamos muy pendientes de, de cómo, cómo sigue, este, y nada, quería aprovechar la oportunidad para, para mandarle un abrazo, un abrazo grande a Martín, y a toda la familia, y bueno, esperemos que, que pueda salir adelante José. Nos sumamos nuevamente a ese, a ese mensaje. Santi, gran abrazo, y vamos arriba del bolso, y así ir ahí, laburando como, como estamos laburando. Vamos a hablar ahora con Maxi Triunfo, eh. Vamos arriba. Bueno, un abrazo grande para usted, muchas gracias por el llamado, y vamos arriba del bolso. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor.